...sultar sobre algunos protocolos que han estado trabajando ustedes por allí desde la Cámara de Comercio, ¿cómo tiene que actuar un comercio con respecto a esto? Sí, en realidad es un poco más general, o sea, no solo comercio, sino el empresariado en general. Bien. Lo que hemos sugerido desde la Cámara justamente es adelantarnos a la aparición de un caso dentro de la empresa. Entonces le estamos pidiendo al empresario que simule la aparición de un caso de manera tal que si se pudiera cambiar dentro de los procesos de cada una de las empresas, o sea, pudiera cambiar, qué sé yo, separación de tipo de tareas, turnado de personas, en fin, qué sé yo, la hora de refrigerio, separarla de manera tal de que no haya contacto estrecho, en fin. Hacer un simulacro de manera tal y escribirlo junto con la ayuda, obviamente, de la gente de prevencionista o profesional de higiene y seguridad o médicos laborales, de manera tal, y eso, presentárselo al municipio, que es el ente de control, de manera tal digo que en el caso que sí realmente se produzca el caso, el caso positivo dentro de la empresa, se separa el sector o el turno que ha tenido el problema de contagio y la actividad sigue funcionando. Esto lo hemos pensado justamente para resentir lo menos posible la actividad económica de San Rafael y que, bueno, y que nos afecte lo menos posible, por llamarlo de una forma, esta pandemia. Bien. Esa es la idea, ¿no? Obviamente, estamos intentando a través de los colegios profesionales que nos ayuden para generar procedimientos, no sé si es protocolo, porque en realidad son procedimientos por actividad. Ya, es muy difícil esto, porque cada empresa es un mundo y cada empresa tiene una forma de actuar, pero digamos, nuclear actividades comunes y ver si podemos dar lineamientos. Si bien en el documento que nosotros hemos elaborado damos la sugerencia, que lo di un par de ejemplos recién, digamos ya ir un poco más específico a cada actividad, a ver si podemos ayudar al empresariado, digo, a emitir o a confeccionar este documento y, bueno, lo antes posible. O sea, la idea tarde o temprano nos va a afectar. Entonces, es adelantarnos al problema de manera tal de que cuando se produzca, reaccionemos lo antes posible y la actividad inmediatamente pueda seguir generando, ¿no? Y sí. Bueno, Carlos, estoy viendo justamente el documento que ustedes tienen en la página web de la Cámara de Comercio que es camarasanrafael.com.ar y allí hay un apartado donde habla justamente de esto. Está muy bien explicado, estaba viendo cada uno de los pasos que usted nos comentaba para que allí puedan descargarlo y también tener, obviamente, bien pautado lo que vos decías recién, ¿no? Simplemente no es un protocolo, sino una forma de poder ir viéndolo en caso de que haya un caso positivo. Exacto. Adelantarse al problema y para que la actividad se resienta lo menos posible. Repito, después, una vez formalizado, escrito, elevarlo a la municipalidad que el observatorio irán a sugerir correcciones o no. Pero bueno, ya se tiene, entonces aparece el caso, se denuncia, inmediatamente, bueno, se actúa en lo que se tiene que actuar y lo antes posible la actividad sigue funcionando. Bien, perfecto. De todas maneras, yo ayer me preguntaban justamente de otro medio. Sí. Estamos poniendo todos ustedes como medio de comunicación, nosotros como Cámara Empresariado, el municipio, todo el mundo está poniendo toda la energía y quizás más de lo que podemos poner en tratar de minimizar este tema. Pero tarde o temprano la cosa termina en el individuo, o sea, la empresa puede generar protocolo, gastar fortuna en alcohol, desinfección, etcétera, etcétera, disminuir la cantidad de mesa, logatronómico, en fin. Todo lo que se puede hacer, pero tarde o temprano termina en la responsabilidad individual de las personas. Entonces, quizás la gente está muy cansada en escucharlo, pero realmente es el momento de poner un poquito más, cada uno un poquito más y esforzarse, no solo en el ámbito laboral, sino en la responsabilidad de su vida privada. Todo el mundo estamos un poco cansados y quizás estamos en el límite como que se atenta contra las libertades individuales, pero desgraciadamente, o sea, esto es una cosa muy rara. O sea, una pandemia nunca, al menos yo nunca la he vivido, yo creo que nadie de los que está en estos momentos en actividad, ha tenido una experiencia como esta, y donde una irresponsabilidad individual, aunque diga que nos afecta nuestras libertades, atenta contra el derecho de la otra persona. O sea, una irresponsabilidad mía hace que en mi ámbito laboral muchos de mis compañeros se queden sin trabajo. Entonces, eso es lo que estamos intentando, hay que al menos predicar. O sea, nosotros nos esforzaremos para que la sanidad de las empresas esté lo más resguardada posible. Pero las empresas están conformadas por los individuos y el individuo es el que tiene que tener la responsabilidad para que la sanidad de él y la de sus compañeros del ámbito laboral esté lo más protegida posible. Es básicamente eso. Sí, totalmente. Coincido con lo que usted dice, Torelli. Estamos hablando con Carlos Torelli, es el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de San Rafael. Sigo en el tema, pero orientándolo hacia otra parte, porque ustedes fueron una de las partes que se reunió con el intendente Emil Félix, junto con otras entidades más, otras instituciones, para el sostenimiento para el sector gastronómico. ¿Se comenzó ya la compra de viandas y todo esto? ¿Cómo lo están viviendo aquellos asociados que tienen ustedes? Bueno, en principio agradecer la voluntad. O sea, nosotros advertimos que cualquiera de las medidas que se tomaran al sector que se afectara había que sostenerlo. Bueno, agradecer la predisposición de la ayuda de la Intendencia. Más esto es un paliativo, o sea, no va a resolver el problema. Pero ayuda, sí, se ha puesto a andar. Y bueno, a las empresas que están participando de este programa, evidentemente, uno cuando, qué sé yo, estando parado, su cabeza piensa de otra forma que estando en una actividad. No importa si es poco o mucho, pero ya el hecho de que se esté trabajando, ya es, por lo menos, a la sanidad psicológica de las personas, de las empresas, ayudan muchísimo. Entonces, bueno, es un poco lo que se pregonó con esta ayuda y, bueno, tratar de perder la menor cantidad de empleo posible. Va a ser muy difícil, pero bueno, como todo el mundo dice, es como que resolver día a día.